En primer término, agradecerle al señor Intendente por recibirnos a la localidad de Frías, enviarle exclusivamente el saludo del Ministro Meijer, que está muy contento que estemos aquí en su localidad, enviarles el saludo del Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, y del Coordinador del Plan Federal, el Licenciado Germán Bacher, que por cuestiones de agenda no nos está acompañando hoy. Hoy contarles un poquito que el Plan Federal tiene su origen en la Ley Nacional de Turismo, ya hace 10 años, una ley que nos dice, en su artículo 7, fijar las políticas nacionales en materia de la actividad turística, política turística enmarcada en un plan estratégico, en donde en este plan tiene que ser en forma participativa, abierta e inclusiva. Nos dice también, en su decreto proclamentario, que tiene que tener un periodo de actualización de 3 años, y hoy, si Dios quiere, ya en julio estaremos presentando la segunda actualización del Plan Federal. Es así que 10 años de implementación de este Plan Estratégico de Turismo Sustentable nos lleva a un modelo de planificación ya consolidado, en donde hace un par de años comenzamos ya a trabajar con las provincias para aquellas que querían adherirse al Plan Federal, a impulsar sus planes estratégicos, y es así que en diciembre del 2014 ya, una decisión política de la gobernadora, del Ministro Meya, empezamos a trabajar con la provincia de Santiago del Estero, donde por intermedio del acta de edición se ha adherido al Plan Federal. Ya llevamos, este es el sexto foro, estuvimos en la localidad de Loreto, en Santiago Capital, pasamos por Quimilí, Bandera, hoy estamos aquí en Frías y vamos a estar terminando este diagnóstico participativo del plan en la localidad de Termas. Así que de mi parte, bueno, agradecerles a todos ustedes, al señor Intendente nuevamente por recibirnos aquí e invitarlos a construir en conjunto esta política turística de la provincia. Muchas gracias.